Hola, soy Lili Landa, jugadora del Atlético Madrid Féminas. Bueno, mañana tenemos un bonito partido contra el Llanos de Olivenza. Y nada, va a ser un bonito partido, las compañeras están con muchas ganas. Y nada, a mí me tocará verlo desde la grada porque estoy recuperándome de una lesión. La verdad es que estoy trabajando mucho para volver lo antes posible. Y bueno, con el apoyo de mis compañeras creo que pronto estaré para poder aportar al equipo un poquito más. Y nada, que yo creo que mañana vamos a conseguir la victoria en casa.